En la información de hoy se reanudan los juegos rumbo a la Euro y aquí les contamos las acciones. Le falta en el respeto de extraña forma a la Min Jamal, además al que Laifi ataca a Madrid y Barcelona. Así que con todo esto y más, comenzamos Gambie News. Llegó a su fin la amenaza de Arabia Saudita, al menos por ahora gambeteros. Y es que hoy oficialmente cerraron su mercado de fichajes, que por cierto, hasta el último día siguieron llegando figuras. Ya les hablábamos en el Gambenotas de hoy de Luis Felipe que se fue a esta liga. Y uno más de última hora que les contaremos más adelante. Y lo de las cifras de Arabia es una verdadera locura. Aquí les va, superaron la barrera de los 900 millones de euros invertidos en este mercado de verano. Jugadores como Neymar, Malcom, Otavio, Neves, Mitrovic, Fabiño y Milinkovic-Savic fueron los más costosos. Sin olvidar que jugadores como Karim Benzema y Kanté llegaron por la vía libre y ganando soldazos superiores a los 100 millones de euros. CR7 abrió las puertas al fútbol árabe y toda una legión de estrellas lo siguieron para hacer un fútbol más llamativo y en el que ya despierta morbo y ganas de ver los enfrentamientos llenos de figuras mundiales. Ustedes estarán atentos a lo que pasa en la Liga de Arabia Gambeteros. Hoy volvieron las secciones a nivel selección con los juegos de eliminatoria rumbo a la Eurocopa del próximo año. Y empezamos con Francia que recibió a Irlanda, Choumen y abrió el marcador con un golazo pero golazo Gambeteros de fuera del área a pase del capitán Mbappé. Giroud salió lesionado el 26 y entró en su lugar Marcus Thuram que justo fue el encargado de poner 2-0 final para la selección gala. Países Bajos no tuvo problemas y derrotó 3-0 a Grecia. Derrón, Gakpo y Wegorz anotaron. Lewandowski salió enchufado y ahora marcó un doblete con Polonia. Robert hizo los dos goles para el 2-0 a favor de los polacos sobre Islas Feroe. Lo de Christian Eriksen fue una locura. Puso 3 asistencias en la victoria de Dinamarca 4-0 sobre San Marino. Dio cátedra en la cancha mostrando un gran nivel y siendo clave en la goleada. Y finalmente les contamos que en partido amistoso Noruega le ganó 6-0 a Jordania. ¿Y qué creen? Haaland se quedó en la banca. No requirieron sus servicios, así que aventó el partido como espectador de primera fila. Gambeteros, por tiempo de edición de nuestro noticiero, no alcanzamos a tenerle los juegos de la eliminatoria sudamericana. Pero no se lo pierdan el día de mañana, nuestro Gambenotas del Día, en donde a detalle les contaremos los resultados y las mejores jugadas. Jude Benningham es el hombre del momento en el Real Madrid. Y desde su llegada se hablaba de que era tan querido en el Birmingham, club en el que se formó, que habían retirado el dorsal 22 en su honor. Este dorsal lo había utilizado desde sus 8 años, y al irse se decía que lo querían tanto que decidieron retirarlo. Pero esto no sería tan cierto como se piensa. Don Ren, ex-CEO del club inglés, contó que el dorsal no está retirado. La realidad es que se lo están guardando a Jude para cuando regrese al club. El día que vuelva lo recuperaría sin ningún problema, así que la verdad es que el 22 solo lo puede usar Jude Benningham con el Bellingham. Tienen mucha fe en que algún día volverá, aunque para eso todavía falta, que Bellingham apenas inicia a escribir su carrera con el Real Madrid. Ahora arrancamos con las gambetitas, las noticias más rápidas del fútbol. 1. Al que la IFI ataca al Madrid y al Barcelona. Siempre polémico y decidido a decir lo que siente. Al que la IFI dio una conferencia de prensa en la que no quiso dejar de lanzar un ataque verbal al Madrid y al Barcelona. Ahora el presidente del PSG volvió a hablar de la Superliga, un proyecto que siempre ha dejado en claro que le molestó mucho, del que dijo que antes eran tres equipos, pero ahora ya nada más son dos, Madrid y Barcelona. Los que se quedaron aferrados a un proyecto que él mismo dijo que no le preocupen lo más mínimo que sigue existiendo, pues no le ve sentido ni futuro alguno. 2. Plan de España para frenar a Cavara. Este viernes España se mira con Georgia en un juego clave para la clasificación a la Euro del próximo año. Los españoles saben del peligro que implica enfrentar a Cavara, la máxima figura georgiana. La estrella del Napoli mete cierta presión al técnico Luis de la Fuente de España que tendrá un plan para anularlo. Se decidiría hacerle un 2 contra 1. Azpilicueta sería su marca personal y le ayudaría a hacer el 2 un Rodri en recorridos para frenar al llamado Cavaradona, que ya es un jugador muy respetado en el plano mundial. 3. PSG se arrepiente con Keylor. Aunque al inicio se habló de que Luis Enrique prefería a Donnarumma por encima de Keylor Navas y que le andaban buscando equipo al portero Tico, al final se quedó. El medio de Parisien cuenta que en el club se arrepintieron y ahora ven a Keylor como un jugador muy importante. Incluso Luis Enrique podría sorprender poniendo de nueva cuenta de titular a Navas, aunque por ahora sigue como el segundo portero. Podría comenzar a ver más partidos apuntando principalmente a la Champions, así que todo indica que se viene una nueva chance para que Navas se luzca. 4. Adiós Di María. Con información del medio ESPN, cuentan que Ángel Di María ha tomado la decisión de retirarse de la selección de Argentina. Angelito diría adiós después de la Copa América de 2024, la cual sería su última competencia con el equipo de su país, con los que ya ganó la Copa del Mundo, una Copa América, un Mundial Sub-20 y una medalla de oro olímpica. Así que se va a ir uno de los más grandes de Argentina de la historia. Habrá que disfrutar a tope su último año con su selección. 5. Arabia aprovechó el último día de fichajes para soltar una nueva sorpresa. A Steven Gerard le cumplieron con un refuerzo más. El Al-Itifak fichó al atacante de Leverton, Demarai Gray, y lo consiguieron por un fichaje de 12 millones de euros. Pero lo más divertido y curioso fue el video para presentarlo como nuevo jugador para Stevie G. Al estilo videojuegos recordaron el no y no de Salah para ir al fútbol árabe, y Coutinho que no se arregló en el fútbol saudí. 6. Jadon Sancho se arrepintió de última hora. Después de meterse en una polémica contra su entrenador Ten Hag, que criticó su forma de entrenar, Sancho recibió ofertas para ir al fútbol de Arabia. El futbolista inglés escuchó la oferta para ir al Al-Etifak, que se interesó en ficharlo de último momento. Pero al final, Sancho ha decidido quedarse en Manchester United y arreglar su situación con su técnico para volver a ser un jugador relevante y que logre levantar su nivel en Inglaterra. Una vez más, medios ingleses reviven el caso Liverpool-Mbappé. Nosotros comprometidos con siempre mantenerlos informados, les cuento que dicen que Liverpool intentará ficharlo por la vía libre el próximo año. Su plan es vencer al Gran Madrid, ofreciendo un salario competitivo y ser la gran estrella del equipo, pues están pensando que Salah puede salir el próximo año rumbo a Arabia Saudita. Además, el equipo de club peleará con todo para meterse en la Champions y que eso no sea factor para que Mbappé lo rechace. Pero la verdad, es muy temprano para volver a ponernos a hablar del caso de Mbappé a profundidad. Hoy no suena descabellado porque sería el gran reemplazo de Salah para los ingleses. El problema es que todavía falta un año. Pueden pasar un millón de cosas. Así que, como les hemos dicho muchas veces, no hay que pensar en que esto ni siquiera vaya a pasar. La locura por Jamal ya llegó a la selección de España. El niño de 16 años que lo está rompiendo con el Barça tendrá una recompensa que ni en sus mejores sueños llegó a pensar. Rodri adelantó que no se le haría nada extraño que su joven compañero salga como titular en el partido de este viernes contra Georgia. Así que, además de estar tan joven ya con la selección absoluta de España, podrá tener su primera titularidad en su primer juego. Sin embargo, esto no está confirmado. Solo fue el comentario de su compañero Rodri que, de paso, lo elogió por el buen nivel que ha mostrado en los entrenamientos. Sea titular o no, todo apunta que Jamal va a debutar con España este viernes. Pero si es titular, será una recompensa increíble, gambeteros. En donde le faltaron al respeto de extraña manera a la Min Jamal es en el videojuego eFootball24. Y es que a pesar de que Barcelona firmó un contrato de alianza con Konami, que es el desarrollador de este juego, pues ni así, ni al tener las licencias oficiales, la Min Jamal se parece en el juego. Simplemente no tiene nada que ver. Su cara no es ni parecida. Es irreconocible y utilizaron un jugador genérico. Eso para los usuarios es una falta de respeto al futbolista que tiene una valoración de 72. Habrá que ver si en una nueva actualización ya aparece la Min con su cara y se asemeja más a la realidad.